Hola, soy la doctora María del Carmen Silva Cruz, médica endocrinóloga, actual vicepresidente de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo y vamos a concluir con nuestro ciclo de la endocrinología en tiempos de COVID-19 con las recomendaciones del Departamento de Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinología. Cuando yo contacté a la doctora Rosario Sotelo Lago, que es la coordinadora, ella transmitió la inquietud al departamento y decidieron que iban a ser tres videos. Así que vamos a cerrar con un webinar. O sea, son tres videos que abordan distintos aspectos de las alteraciones que se producen durante la pandemia por el estrés y todos los cambios tan profundos que se producen. Que si hay algo que alteró la amenstasis de todos y a todo nivel fue esta pandemia. En primer lugar, la doctora Nancy Trondel nos trae los eventos estresantes y COVID-19. Luego la doctora Natalia Geliderti, bioquímica, va a hablar sobre el estrés en tiempos de pandemia y finaliza la doctora María en tiempos de COVID-19 con la cronobiología, o sea, la cronodirrupción y su impacto en el metabolismo. Así que las escuchamos. Buenos días a todos. Soy la doctora Nancy Trondel, médica endocrinóloga del Departamento de Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinología de SAEM. Como Departamento de la Sociedad de Endocrinología, nos parece oportuno compartir con ustedes lo referente a eventos estresantes en relación a trastornos psicológicos y neuropsíquicos relacionados con la pandemia de COVID-19 desatada en Wuhan, China, a fines del año pasado. En esta oportunidad, si bien hemos recopilado trabajos de investigación, muchísimos que hay escritos desde febrero de este año hasta la fecha, muchísimos de ellos hacen referencia a reviews que tienen su base científica en epidemias anteriores de virus respiratorios como la de SARS-CoV-2 y el virus SARS. Bueno, les voy a presentar unas diapositivas, unos powerpoints con un audio explicativo para que veamos las formas de afrontamiento de esta situación para protegernos psicológicamente tanto nosotros que somos personal de salud como nuestro entorno, familiares y amigos, como así también proteger a nuestros pacientes. Nos parece importante preservar nuestra salud mental porque la epidemia de SARS-CoV-2 no solo produce trastornos físicos relacionados con el virus per se, sino también produce muchísimos trastornos psicológicos, la mayoría de ellos relacionados con estrés y ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastornos del sueño, adicciones y otros trastornos y comorbilidades psicológicas. Bueno, los dejo con unas diapositivas. La primera imagen que tengo para compartirles se trata de un artículo extraído de la revista Cerebro, Comportamiento e Inmunidad de abril de este año. El título es ¿Nos enfrentamos a una ola de secuelas neuropsiquiátricas por COVID-19? Esto se refiere a los síntomas neuropsíquicos y a posibles mecanismos inmunológicos. La pandemia de COVID-19 es un estresante psicológico significativo per se que afecta todos los sectores sociales y también los sectores económicos diversos de todo el mundo. Lo que precipitan los trastornos relacionados con ansiedad y estrés son el miedo a la enfermedad, que lo tienen tanto el personal de salud como el público en general, y la incertidumbre por el futuro, que también abarca a toda la población. En esta segunda diapositiva que tengo para darles, se trata de que varios grupos han solicitado la creación y difusión de programas sólidos de salud mental, tanto de detección como de tratamiento de trastornos de salud mental, ya sea en principio para el público en general, y por otro lado el punto B para trabajadores de atención médica de primera línea. En esta segunda imagen se ve que varios grupos han solicitado la creación y difusión de programas sólidos de salud mental para detección y tratamiento de los mismos, tanto en principio para el público en general, que son los pacientes que nos consultan, y en segunda instancia, que es muy importante, para trabajadores de atención médica de primera línea. Los trabajadores de atención médica de primera línea son aquellos que tienen contacto directo con salas de atención primaria de detección del coronavirus y de internación de los pacientes infectados, tanto sea salas de internación comunes como lugares de internación de alta complejidad como terapia intensiva. Además de la angustia psicológica asociada a la pandemia, hay efectos directos del virus entre sí. Esto se ve, o sea, tenemos poca información de cuáles son los efectos deleterios del virus per se en la actualidad, porque pasaron pocos meses desde la detección de la pandemia, pero se vio perfectamente en epidemias previas por los virus de SARS-CoV-2 y el SARS, y la posterior respuesta inmunológica del huésped susceptible en el sistema nervioso central. Los resultados aún son desconocidos. Bueno, en esta tercera imagen vemos que si bien lo que vimos en la diapositiva anterior, los resultados de lo anterior son desconocidos, se vio que en pandemias anteriores se demostró que los síntomas neuropsiquiátricos más preponderantes son encefalopatía producida por el efecto deleterio del virus per se, que puede ser encefalopatía viral o por sobreinfección de otros gérmenes. También podría tratarse de encefalopatías autoinmunes o de otras causas desconocidas o a investigar. Cambios en el humor, múltiples, psicosis, difunción neuromuscular, que se puede traducir en calambres, parestesias, hormigueos, procesos desmielizantes que deben ser diagnosticados mediante estudios de alta complejidad. Todos estos pueden acompañar a la infección en la etapa aguda o pueden continuar, ya sea los días que el paciente se lo observe durante la internación o por semanas, algunos pacientes meses e inclusive años en pacientes recuperados. En esta cuarta diapositiva que les muestro, tenemos un título que es Profesionales de la salud frente a la enfermedad COVID-19. ¿Cuáles son los riesgos para la salud mental? Estos trabajos han sido publicados en la revista Encefalopatía y pertenece a un grupo de trabajo de Francia. La pandemia de COVID-19 provoca un clima general de cautela e incertidumbre en el público en general, pero muy especialmente en el personal de salud, tanto de primera línea como de otras especialidades, debido a la rápida propagación del virus, la gravedad de los síntomas, la alta, el alto contagio del germen COVID-19 y como hay pocos meses de experiencia con respecto a la aparición de este virus nuevo, hay falta de conocimiento, de certeza sobre esta enfermedad. Lo que genera aún más incertidumbre y miedo son las muertes entre los profesionales de la salud. Relacionado con la anterior, en esta quinta imagen, vemos que el estrés puede estar causado también por factores organizativos. Los factores de organización de los equipos de salud pueden generar muchas situaciones de estrés debido al agotamiento del equipo de protección personal. tenemos que tener en cuenta que un trabajador de primera línea y todo su equipo deben utilizar barbijos especiales, antiparras, máscaras faciales, guantes adecuados quirúrgicos, botas de seguridad y un equipo de mameluco hidrorrepelente y todo esto hace que después de una consulta este equipo de seguridad debe ser renovado. Por el contrario, se trataría de un agotamiento del equipo con la cual falta de protección del personal. Hay imposibilidad de proporcionar una atención competente y esto provoca estrés en el equipo de salud. Lo mismo ocurre cuando hay un despliegue de todo el personal de un área a otra. Por ejemplo, si un médico o enfermero está hisopando en un sector a los pacientes de demanda espontánea que requieran criterios, cuando tienen que trasladarse a ver un paciente en terapia intensiva, esto genera mucho estrés porque hay todo un despliegue de un sector a otro. Otra cuestión que produce mucho estrés es que la información cambia permanentemente porque al tratarse de una enfermedad totalmente nueva hay muchas investigaciones nuevas que van cambiando todo el tiempo. El exceso de horas de trabajo produce una falta de acceso a la información de certeza, lo cual genera mucha incertidumbre también. También hay falta de medicamentos específicos. Hasta ahora no se ha encontrado el medicamento específico y aún no está la vacuna en disponibilidad. Los medicamentos, si bien están los protocolos aprobados, no son todos 100% seguros para combatir al virus desde el punto de vista etiológico. Cuando un equipo de salud se maneja en un área crítica puede encontrarse con la falta de respiradores para la asistencia respiratoria mecánica de los pacientes que lo requieran. También puede haber falta de camas en terapia intensiva porque va a haber internados en terapia intensiva tanto de COVID-19 como de otros pacientes. Entonces no van a poder afrontar la atención de pacientes críticos. Y otra cosa que produce muchísimo estrés para el personal de salud es el cambio sustancial de su vida social y familiar cotidianas. En las siguientes imágenes vemos que pueden aparecer otros temores como factores de riesgo, o sea, eventos estresantes para la salud mental. Los médicos y todo el equipo de salud que lo rodean pueden sentir sentimientos de recibir un apoyo inadecuado, tanto de sus pares, que muchas veces carecen de información o hay un agotamiento psicofísico, como también muchas veces reciben poco apoyo de las autoridades competentes. Hay muchas preocupaciones sobre la salud propia, dado que se trata de un personal que está permanentemente enfrentando a los posibles infectados con COVID-19 y además es un virus muy contagioso. Esto lleva a que el personal de salud de primera línea tenga miedo a llevar infecciones a sus familiares y personas a sus cuidados. Esto redunda en estar más aislado que lo habitual y eso genera mucha incertidumbre y en algunos casos estigmatización en los lugares donde viven, dado que en algunos consorcios no se tolera de buen modo ni en forma solidaria que un habitante del edificio trabaje como personal de salud. Muchas veces estigmatizado, hasta inclusive hay profesionales que han sido echados de sus edificios, que alquilan o que son propietarios. Debido a que hay también mucha infección del personal de salud en las distintas áreas, puede haber una carga de trabajo abrumadora, tanto en intensidad como en horas. A veces las guardias son prolongadas y no se pueden retirar porque no pueden dejar descubierto el sector, sobre todo cuando trabajan en sectores de atención primaria de alto riesgo. Existe un consenso de que en todos los profesionales de la salud tienen un alto riesgo porque tienen altos niveles de estrés, ansiedad, depresión, agotamiento, adicciones de todo tipo, adicciones al alcohol, adicciones a las drogas, exceso de alimentos que también puede transformarse en una adicción y a largo plazo se ven trastornos de estrés postraumático. Sabemos fehacientemente que los síntomas de depresión y ansiedad lo padecen. En estos casos, entre el 16 al 28% de los sujetos, o sea, la gran mayoría de los casos son por síntomas depresivos y de ansiedad. Todo esto tendrá implicancias psicológicas, psiquiátricas y físicas a largo plazo. También en estas imágenes vemos que hay que proteger a los profesionales de la salud. Esto sería una medida importante en la salud pública. Para afrontar crisis sanitarias de gran escala. Las intervenciones para promover el bienestar mental de los trabajadores de salud en el área de COVID-19 deben implementarse de inmediato. No obstante eso, aún los profesionales de salud mental en sus consultorios particulares en nuestro país todavía no están autorizados para atender en forma habitual o presencial. Lo que sí es muy importante es fortalecer las estrategias de prevención que lo decimos más adelante. La siguiente diapositiva, el título es, Mitigación del impacto psicológico de COVID-19 en los trabajadores de salud. Es de la revista International Journal, Red de Salud Pública, de abril de este año. Se trata de un paquete de aprendizaje digital que ahora vamos a ver que el método se llama Agile. Esto quiere decir que los trabajadores de primera línea estarán particularmente en riesgo y se necesitan acciones para mitigar los impactos psicológicos en la salud mental, tanto protegiendo al trabajador de salud como promoviendo el bienestar psicológico del mismo, durante el brote de COVID-19 como después del brote. Por eso es tan importante que se tengan en cuenta la atención de salud mental, tanto en el área donde se desempeñan los trabajadores de salud, como también en los consultorios particulares de los psicólogos y psiquiatras. Ya dijimos, es un método que se llama Agile. Se trata de un paquete de aprendizaje digital que se utilizó dentro de las primeras tres semanas del brote de COVID-19 en el Reino Unido. Este accionar incluye a los líderes del equipo de salud que pueden tomar el área para brindar espacios psicológicamente seguros. Hay orientación sobre comunicación, reducción sobre el estigma social, que ya lo habíamos visto en la imagen anterior, y el apoyo de los pares de los trabajadores de salud y de sus familias. Por eso es conveniente, es muy importante, el diálogo de los trabajadores de salud con sus familiares en lo posible todos los días, cuando regresan a sus casas. En esta nueva imagen vemos que el profesional de salud puede tener auxilios psicológicos y estrategias de autocuidado. Todo esto sería como resumen de todo lo que vimos anteriormente. Las estrategias de autocuidado incluyen descanso, horas de sueño adecuados, turnos de trabajo coherentes con la cantidad de horas preestablecidas, manejo de la fatiga y un comportamiento de estilo de vida saludable. También esto incluye manejos de las emociones, dado que los profesionales de la salud y otros trabajadores pueden recibir lesiones morales, de estigmatización en los lugares donde viven o en los lugares donde trabajan inclusive. Problemas para afrontar estas situaciones. También los profesionales de la salud sienten culpa por poder, tal vez, transmitir el virus. Pena por su entorno, por los pacientes que fallecen o que se complican. Miedo a afrontar la situación. Ansiedad y depresión, que ya vimos que es un alto porcentaje de los trastornos mentales. Por ende, las estrategias son prevenir el agotamiento y el trauma psicológico. En este PowerPoint vemos promoción, ya como resumen de todo lo anterior, promoción del bienestar psicológico, tanto del equipo de salud como del público en general y de los allegados del profesional de salud, durante la cuarentena. En principio, es muy importante la comunicación como una intervención, no como una simple charla, ya que la comunicación comprensible y práctica puede reducir las respuestas psicológicas adversas y producir una sensación y aumentar la sensación de protección. También es importante que proporcionemos a nuestros familiares una rápida y adecuada información sobre la naturaleza de la enfermedad, para evitar todo lo que sean las noticias falsas. Eso produce mucha solidez psicológica. Hay que facilitar la comunicación con los seres queridos. La comunicación, saber que están seguros, que están saludables y que están bien cuidados, puede reducir el estrés nuestro y de los demás. Y habría un mayor estrés cuando la falta de información, noticias preocupantes, noticias falsas o mentiras están en el entorno de la comunicación familiar o de amistades. Durante la cuarentena, además, hay que hacer uso adecuado de la tecnología, como ser llamadas telefónicas, videos, redes sociales, para mantener el contacto con los seres queridos, dado que no podemos ir a verlos. Hay también que, adecuadamente, prepararse para la cuarentena. Los hogares, en los hogares tiene que haber instalaciones necesarias para la subsistencia, como ser alimentos, suministros, medicamentos, todo lo que sean servicios públicos, que estén vigentes y adecuados, luz, gas, teléfono, agua. Bueno, para terminar, en la última diapositiva que les presento, se trata también de reducir el aburrimiento y el aislamiento de todos los sectores. Hay que planificar actividades durante la cuarentena, esto puede reducir el aburrimiento y disminuir la sensación de aislamiento y, por ende, los efectos del estrés. Hay que facilitar el acceso a Internet y a las redes sociales, pero no en demasía, dado que la excesiva exposición a los medios puede aumentar el estrés. Para esto es interesante poder planificar, las personas que viven solas, bueno, y si no, en familia, actividades artísticas, como ser pintura, baile, canto, también comunicarse la mayor parte del tiempo en forma directa con los familiares. Mantener las horas del sueño, ya creo que lo habíamos mencionado, y no cambiar demasiado la rutina que veníamos manteniendo anteriormente a la pandemia. Por último, es muy importante, para proteger a todo el sistema de salud y a las personas que trabajan en ello principalmente, cuidar a los profesionales de atención médica. Dado que los personales de atención primaria son muy vulnerables a experimentar efectos psicológicos durante la cuarentena y durante la atención de los pacientes. Esto puede agravarse cuando se cuidan pacientes de enfermos o angustiados. Es importante que los médicos son personas que tienen que transmitir seguridad y que tienen que apoyar psicológicamente a los pacientes, pero a su vez generan un riesgo, dado que las personas que trabajan en salud son también mentalmente vulnerables. Las personas que trabajan en salud deben, al igual que todos, comer, beber y dormir adecuadamente, tomar descansos a intervalos predeterminados y consultar a colegas, seres queridos, y delegar en forma de interconsultas todo lo que sea la atención necesaria. Asegurar que tanto en su familia como en el hospital o en el centro de salud estén seguros y tengan un plan para afrontar la cuarentena. Cuando se trabaja con personas infectadas es importante comunicarse con su familia para que se disminuya el riesgo, tanto para ellos como para uno mismo. Bueno, por último les dejo unas sugerencias de enlaces de bibliografía. Bueno, quiero agradecer a SAEM y al Departamento de Psiconeuro-Inmunoendocrinología por la posibilidad de compartir este espacio. Vamos a abordar muy brevemente algunos conceptos vinculados al estrés y vinculados a tiempos que nos atraviesan a todos o a situaciones que nos atraviesan a todos en estos tiempos de pandemia. Si comenzamos por la definición de estrés, este comenzó a explorarse en el campo de la física y fue definido como toda fuerza externa capaz de deformar la estructura de cuerpos sólidos. Un cuerpo sólido sometido a una fuerza podía retornar a su posición inicial en caso de que esta fuerza tuviera un cierto umbral. En caso de que se sobrepasara la misma, la deformación del cuerpo sería permanente. Esta definición un poco intuitivamente nos acerca a lo que ocurre en nuestro organismo ante situaciones de estrés y sobre todo ante situaciones de estrés crónico. En el campo de la fisiología, la definición de estrés se dio en la primera parte del siglo XX. Fueron Celie y Cannon quienes comenzaron a estudiarlo y a definirlo, centrando las definiciones más que nada en las respuestas y basándose en que éstas estaban dadas para mantener el equilibrio interno o la homeostasis. Recordemos que la homeostasis es el conjunto coordinado de procesos fisiológicos encargados de mantener la constancia interna frente a las influencias del entorno. Posteriormente, otros autores definían al estrés teniendo en cuenta más que nada los agentes estresógenos o sucesos vitales que ellos consideraban causaban una situación de estrés en la mayoría de los individuos, pero dejaban un poco de lado la respuesta de cada individuo en particular, lo consideraban como un integrador más pasivo de lo que es esta respuesta al estrés. Más en nuestra actualidad, la definición de estrés abarca un concepto más integrador y hoy la definición por ahí más completa es la de Dabar y McEwin, que dice que es una constelación de eventos que comienza con un estímulo, factor de estrés, que precipita una reacción en el cerebro, percepción de estrés y que activa los sistemas de lucha o huida fisiológicos, respuesta al estrés. Desde las neurociencias y desde la psiconeuroinmunoendocrinología conocemos hoy cómo se da y dónde se da el procesamiento central del estrés y sabemos que están involucradas ciertas estructuras que se interrelacionan entre sí y son entre ellas la amígdala responsable de las memorias emotivas, el hipocampo que está implicado en la generación de memorias a largo plazo, contextuales y episodicas, y la corteza prefrontal, estructura más desarrollada desde el punto de vista evolutivo y que tiene un rol fundamental en generar una regulación hacia abajo en la respuesta al estrés, actúa modulándola. Si nos centramos en el procesamiento biológico periférico del estrés, obviamente el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal tiene un rol central en la respuesta del mismo. La generación de cortisol va a dar lugar a un montón de cambios fisiológicos necesarios para responder a situaciones estresantes, pero es importante también entender que el cortisol tiene un rol regulador de estar puesta al estrés, no solo a nivel del hipotálamo y la hipófisis, disminuyendo la síntesis del mismo, sino también generando un feedback negativo a nivel del hipocampo. Los otros efectores de la respuesta al estrés son el sistema nervioso autónomo con la liberación de catecolaminas, el sistema inmune, el sistema cardiovascular. Y la respuesta al estrés va a dar lugar a un incremento de la tensión sanguínea, de la frecuencia cardiorespiratoria, de la glucogenólisis y la lipólisis. Va a generar una vasodilatación muscular, vasoconstricción cutánea, dilatación pupilar e inhibición de la salivación. El cortisol, por su parte, garantiza el suministro de los recursos energéticos necesarios para responder a las demandas ambientales, estimulando la gluconeogénesis. Toda esta respuesta al estrés va a generar entonces un mecanismo de lucha o de huida en el individuo y tiene como finalidad lograr la supervivencia. Hay otros conceptos que tenemos que tener en cuenta y que son más actuales y es el concepto de alostasis. La homeostasis es el proceso por el cual el organismo logra la estabilidad a través del cambio fisiológico o del comportamiento, donde el control homeostático se persigue por un proceso activo de adaptación durante la exposición a factores estresantes, físicos y comportamentales. Así como la homeostasis nos hablaba de mantener dentro de ciertos valores normales a ciertos parámetros fisiológicos, como son la presión, el pH, los iones en sangre, la glucemia, la alostasis hace alusión más que nada a los sistemas que se ponen en juego para dar una respuesta al estrés. Y a puntos de equilibrio transitorios en los cuales se mueven estos parámetros fisiológicos, dando lugar a lo que llamamos estado alostático. Ahora bien, este estado alostático debe durar un tiempo, porque si se supera ese tiempo dado y los sistemas efectores de la respuesta al estrés no logran volver a su estado basal de equilibrio, vamos a estar en presencia de lo que se da en llamar carga alostática. La carga alostática es el desgaste acumulativo de los sistemas de respuesta al estrés, fenómeno que predispone y conduce a la enfermedad. Maquiwen la definió como el costo o precio que el organismo debe asimilar como consecuencia del desgaste fisiológico natural vinculado a la acumulación alostática, incrementando la vulnerabilidad a padecer inmunodeficiencias, hipertensión, dislipemia, osteoporosis, molestias musculares, dolores, etc. De un modo más gráfico representamos aquí lo abrado, donde vemos los componentes del sistema nervioso que dan lugar al procesamiento del estrés, los integrantes del organismo que dan lugar a la respuesta al estrés, y en esta imagen vemos también los estresores y es de importancia considerar que sobre todo en el ser humano el estresor no solo puede ser físico y objetivable, sino que estamos sometidos a estresores emocionales que van a estar dados por pensamientos, por emociones, por sensaciones y obviamente estos deben ser considerados para entender también las conductas o las respuestas humanas. Todo esto entonces va a generar, como dijimos, activación de distintos sistemas que van a responder a esa situación estresante y van a generar variación de parámetros fisiológicos. Todas estas variaciones, si duran un breve tiempo, serán necesarias, serán fisiológicas y serán adaptativas. Ahora bien, en caso de que duren un tiempo mayor al necesario para que se restablezcan estos sistemas que dan lugar a la respuesta al estrés, estaremos en presencia de un estrés crónico y el estrés crónico ya no es fisiológico, sino que es patológico y el estrés crónico genera enfermedad. Un poco centrándonos con la realidad que a todos nos atraviesa hoy en día, ya luego de varios meses de estar transitando por esta situación, podemos hablar de estrés crónico. Hay puntos o ítems que menciono muy vagamente que obviamente son objetivables y existen y nos van a afectar a todos en menor o mayor medida según las características individuales. Pero bueno, estamos en presencia de un agente patógeno desconocido o no del todo conocido en cuanto a la respuesta inmunológica que genera, en cuanto a la protección que esa respuesta nos va a proveer, en cuanto a las terapias para hacer frente a una infección. Estamos también expuestos a una situación que es una pandemia, es decir, que nos afecta mundialmente y eso es un punto que también va a sumar a lo que es la generación de angustia y de ansiedad. Hoy en día la tecnología, la comunicación, son grandes herramientas, pero también la velocidad a la que la información se transmite suele ser perjudicial muchas veces y a veces esta velocidad es mayor, por ejemplo, a la velocidad a la que se valida cierta información o conocimiento científico. A todo esto se suma, obviamente, las dificultades económicas, ya no solo de índole local, sino también a nivel mundial. Y no es menor y es de tener en cuenta el punto del aislamiento físico. Un aislamiento que obviamente ha sido necesario para preservarnos, para cuidarnos, para alimentar la infección y la propagación de esta enfermedad, pero que obviamente repercute de otro modo en nuestra salud. Y vamos a meternos a introducirnos un poquito más en este tema recordando el rol de la oxitocina. Desde el punto de vista de la endocrinología más clásica, estudiábamos a la oxitocina como un neurotransmisor sintetizado, perdón, una neurormona sintetizada en el hipotálamo anterior y almacenado en la neuroepófitis. Sabemos que la oxitocina tiene receptores en útero y en glándulas mamarias y que allí actúa promoviendo las contracciones uterinas y la contracción de los conductos galactóforos de las glándulas mamarias y así ayudando en la eyección de la leche. Pero sabemos hoy también desde el punto de vista de la psiconeuroinmunoendocrinología que la oxitocina es una hormona que se libera en los mamíferos con el contacto físico. Y sabemos también que existen otros receptores de oxitocina ya en el sistema nervioso central en el núcleo central de la amígdala en el septum lateral y en el núcleo dentro medial del hipotálamo. Sabemos que la oxitocina allí es capaz de modular la actividad de la amígdala provocando una reducción en el funcionamiento de esta última activando las neuronas gabaérgicas amigdalinas y alcanzándose un potente efecto inhibitorio. Recordemos que el gaba es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. La oxitocina también interactúa con CRH y reduce la liberación de ACTH. Y recordemos que en el estrés crónico hay un estado de hipercortisolismo que va a ser la causa de ciertas patologías o del inicio de ciertas patologías que se suceden a la carga alostática. La acción entonces de la oxitocina interaccionando con CRH es benéfica para disminuir los niveles de cortisol. Entonces la oxitocina inhibe las sustancias ansiogénicas y estimula las sustancias protectoras. Con lo cual el contacto físico obviamente es una herramienta muy importante a la hora de disminuir todo lo que es la reacción física ante una situación de estrés. Pero bien tenemos que adecuarnos adaptarnos a las nuevas situaciones y el contacto físico no es el único contacto social al que podemos ni debemos exponernos. Sabemos que el apoyo social es de suma importancia para el ser humano y tenemos que encontrar otras vías de comunicación. Hay trabajos en los cuales se ha estudiado el apoyo social y la relación de este por ejemplo con niveles de cortisol en saliva con niveles de marcadores de inflamación como la interleuquina 6 y con la aumento o disminución de frecuencias cardíacas y presión arterial dando como resultado la conclusión de que el apoyo social es sumamente importante en la ecuación salud enfermedad. En este gráfico que McEwin desarrolló en 1998 vemos un poco estas cuestiones habladas hace un rato pero también se pone de manifiesto como esta respuesta al estrés tiene su componente individual intraindividuo cada individuo responderá a situaciones similares de diferente modo y esta respuesta diferente va a estar dada por su genética por su epigenética que modula cómo van a reaccionar los sistemas de respuesta al estrés y también por las situaciones sociales socioculturales actuales que el individuo atraviesa entonces ante una situación de estrés y generación de estado alostático un individuo puede adaptarse a esa situación o puede desarrollar carga alostática y enfermedad resumiendo un poco esto que hemos hablado vivimos tiempos de difícil afrontamiento y situaciones que nos predisponen a padecer estrés crónico y en última instancia generar carga alostática y enfermedad todas las enfermedades mórbidas van a afectar el cuerpo y muchas enfermedades mentales van a tener una traducción en el cuerpo no importa en realidad saber qué es lo primero sino cuál es el continuo por eso hoy en día ya desde la organización mundial de la salud se habla de medicina integrativa y no podemos dejar de lado ni ignorar que la cuestión de salud implica el plano psicológico y fisiológico y físico y hay una interrelación continua entre todos estos planos y por último debemos hallar herramientas que disminuyan nuestra reactividad al estrés podemos generar modificaciones en nuestros hábitos de vida buscar objetivos de corto cumplimiento dada la situación de incertidumbre del momento planificar tal vez el día a día y un poco en referencia a lo que hablamos al final de la importancia del apoyo social buscar apoyo social redes de contención y relaciones con otros seres humanos a través de otras vías diferentes a las del contacto físico que hoy en día no es posible finalmente nos quedamos con esta frase de Victor Flank que dice que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa la última de las libertades humanas la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino Buenas tardes soy la doctora María Judith Sarling y bueno les quiero hablar de un tema que está preocupando y que es referido a los problemas del sueño y las modificaciones de los relojes biológicos como consecuencia del confinamiento la cronobiología es la ciencia que estudia los ritmos biológicos y los procesos de sincronización que se producen en diferentes niveles tanto celular tisulario orgánico y que se manifiestan en la periodicidad de muchos procesos fisiológicos en nuestros comportamientos y en nuestras emociones los ritmos circadianos el circadiano viene del latín circadian que significa aproximadamente un día son los que oscilan en ritmos de 24 horas y los tenemos tan incorporados que pocas veces tenemos conciencia de ellos el funcionamiento correcto de estos ritmos endógenos permite a los organismos predecir y anticiparse a los cambios medio-mentales para adaptar temporalmente sus funciones conductuales y fisiológicas actualmente se sabe que el reloj hipotalámico es el director de orquesta de numerosos relojes y osciladores que son proteínas específicas que se encuentran en el cerebro en tejidos periféricos y en el sistema inmune la estructura básica del sistema circadiano consta de tres componentes principales el reloj biológico el marcapaso central ese es el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo que por medio de la expresión de determinados genes y proteínas ajusta el ritmo luz oscuridad o fotoperiodo a las funciones endógenas este reloj biológico envía cada 24 horas una señal con un pico nocturno a la glándula pineal para que fabrique melatonina y que a través de la circulación va a llegar a todos los órganos y tejidos para poner en marcha las propias funciones circadianas este reloj controla la mayor parte de nuestras funciones por ejemplo la vigilia descanso la temperatura corporal tanto central como periférica y la secreción de hormonas como cortisol melatonina la actividad de neurotransmisores cerebrales y ritmos metabólicos tenemos las vías de entrada que tiene que el reloj tiene que recibir la luz cuanto más y mejor si es por la mañana y que se vaya reduciendo a lo largo del día a medida que la luz se reduce por la tarde el reloj va a poner en marcha distintos mecanismos para inducir el sueño como son la producción de melatonina y la disminución de la temperatura corporal existen otros sincronizadores como son el horario de la alimentación sobre todo el horario de la comida de las comidas el ejercicio físico y también los contactos sociales las señales de salida desde el núcleo supraquiasmático transmiten la información a regiones del cerebro que participan en la regulación del comportamiento y proyecta axones a diversas regiones del hipotálamo al área preóptica al cerebro anterior y al tálamo a su vez dentro del hipotálamo también hay que considerar que las conexiones directas con otras regiones neuronas neuroendócrinas como son las productoras de la hormona liberadora de bonotrofinas modulando así el ciclo reproductivo y con neuronas autónomas que transmiten la señal del reloj a distintos órganos tejidos y tejidos como hígado páncreas glándulas endócrinas como los testículos tejido adiposo glándula suprarrenal y que a su vez van a ejercer un feedback sobre el núcleo supraquiasmático además hay otros osciladores autónomos en diversos tejidos centrales como la retina el bulofatorio y periféricos como hígado corazón y riñón a nivel molecular todo lo que sucede a nivel celular se va a reflejar en la periodicidad circadiana de muchos procesos fisiológicos en la célula encontramos un pool de genes reloj tenemos los activadores el Vimal y el CLOP y los inhibidores que son el PER y el CRI los genes activadores expresan proteínas dimerizadas que se unen a los genes inhibidores activándolos y estos a su vez van a sintetizar proteínas que regulan la expresión de los genes activadores o sea que es un es un baile de retroalimentación positiva y negativa que al final se reflejará en que las proteínas de la expresión de estos genes tienen una periodicidad que va en torno a las 24 horas se acepta en la actualidad que entre un 10 y un 30% del genoma humano queda bajo el control de relojes circadianos moleculares ¿qué es la cronodirrupción? entonces la cronodirrupción es la interrupción o desincronización interna del sistema circadiano cuando se desacoplan estos relojes periféricos respecto al central o cuando los ritmos del individuo se pierden o se aplanan en este caso el confinamiento estamos en casa no tenemos generalmente luz natural a menos que uno salga al balcón o al patio y a su vez se sigue en el interior de la casa por la tarde se encienden las luces se quedan viendo tele hasta tarde esto provoca un exceso de luz con lo que el reloj biológico no es capaz de poner en marcha adecuadamente las señales para inducir el sueño además todo esto empeora si nos acostamos tarde nos levantamos tarde desayunamos tarde es posible además que se coma más tarde o entre horas y esta alteración del ritmo diario de alimentación a su vez va a dar señales anómalas al reloj biológico además los hábitos además hábitos sociales fuera del confinamiento como son la reducción del tiempo del sueño y la contaminación lumínica por la televisión celulares pantallas de computadora también el tema del jet lag el trabajo por turnos el elevado consumo de snacks ya que los hidratos de carbono modifican normalmente algunas proteínas del reloj biológico indicándole la hora de la comida para poner en marcha mecanismos de todo tipo incluyendo enzimáticos para procesar adecuadamente dichos nutrientes se calcula que tenemos una deuda de sueño entre una hora y media a dos horas diarias esto quiere decir que en vez de dormir siete o ocho horas estamos durmiendo mucho menos ¿cómo puede afectar todo esto a nuestra salud? bueno esto nos va a llevar a patologías más severas como el estrés oxidativo inflamación y consecuentemente trastornos hormonales alteraciones metabólicas incluyendo el síndrome metabólico diabetes enfermedades neurogenerativas y actualmente también se está hablando de las crisis estacionales de la esclerosis múltiple nuestro reloj biológico coordina o controla la actividad los ritmos de actividad del sistema inmunitario de los sistemas antioxidantes y de la función mitocondrial la expresión rítmica de los genes reloj regulan de una manera muy precisa la actividad de nuestro sistema inmune que es más activo hacia final de la tarde la actividad del sistema inmune produce radicales libres entre ellos el óxido nítrico que es un vaso dilatador además de ser neurotransmisor y neuromodulador fundamental en nuestro sistema nervioso pero en exceso es muy tóxico y está relacionado con shock hipovolémico en la sepsis y la exotoxicidad o muerte neuronal además tenemos los radicales de oxígeno entre ellos el anión superóxido que reacciona ávidamente con el óxido nítrico y va a producir los peróxidos peroxinitritos perdón que son extremadamente tóxicos responsables de daño inflamatorio irreversible de proteínas y ácidos nucleicos el sistema antioxidante para protegernos está para protegernos de estos radicales libres tanto de oxígeno como de nitrógeno y la actividad está también regulada rítmicamente por el reloj biológico y por lo tanto sigue un ritmo circadiano típico la mitocondria se trabaja consumiendo oxígeno parte de ese oxígeno se transforma en dañón superóxido que es eliminado por el sistema antioxidante de mitocondrial para evitar que se acumule y se dañe pero cuando la mitocondria funciona mal este radical se produce en exceso y va a dar lugar a una va a reaccionar con el óxido nítrico produciendo estos peroxinitritos que comentábamos antes cuando estos sistemas se desajustan se produce un estado de estrés oxidativo nitrosativo que va a llevar a un daño en el organismo en condiciones normales si la actividad del sistema inmunitario hace que formemos más óxido nítrico por lo tanto de la unión superóxido por la tarde o noche para prevenir la formación de peroxinitritos se debe activar el sistema antioxidante cuando estos sistemas se desajustan se va a producir un estado de estrés oxidativo nitrosativo que va a conllevar a un grave daño en el organismo si lo comparamos con la melatonina vemos que la coincidencia hay una coincidencia perfecta entre estos dos ritmos es decir el reloj biológico está manteniendo sincronizados los ritmos de actividad inmunitaria y la actividad antioxidante para a su vez controlar la producción de radicales libres pero si hay una situación de estrés oxidativo o sea como que es acá como vemos en las líneas rojas va a haber un desajuste de todos estos sistemas aumentando la generación de radicales libres y va a bajar la capacidad de defensa antioxidante el resultado va a ser un estado de estrés oxidativo nitrosativo que va a llevar a graves daños para el organismo también en este caso bueno la curva como dijimos de la melatonina también va a estar más baja en el caso de la crono de disrupción entonces ¿qué sucede cuando hay una un crono de disrupción? primero se empieza por una alteración del ritmo de sueño pero después viene la alteración de los otros ritmos se produce una desincronización entre productos de radicales libres y de antioxidantes aumentando los radicales libres este exceso de radicales va a dañar también las mitocondrias que tampoco van a funcionar adecuadamente y generan más radicales libres que dañan su función entonces las mitocondrias no proporcionan energía suficiente para metabolizar los nutrientes lo que hace que estos tiendan a almacenarse en forma de grasa y esto va a llevar a un aumento de peso aumento de resistencia a la insulina con con el consecuente aumento de glucemia o sea diabetes difusión endotelial favoreciendo el desarrollo también de enfermedades neurodegenerativas por ejemplo como el Alzheimer y con Parkinson entonces la falta de una adecuada producción de energía por las mitocondrias da lugar a un estado hipóxico que junto con el daño del ADN por estos radicales libres va a proporcionar al entorno o sea va a proporcionar un entorno idóneo también para incluso desarrollar cáncer por ejemplo si tenemos en cuenta que entre el 10 y 30% de todo el genoma de la célula está controlado por este reloj circadiano entonces podemos entender perfectamente que esta alteración de esta maquinaria podría afectar la organización temporal de diferentes funciones que tienen lugar en la célula y bueno esto va a generar diferentes patologías en diferentes estudios se asoció la obesidad con la disminución de las horas de sueño aproximadamente un 55% y sabemos bueno durante la privación del sueño el sistema de regulación de hambre y saciedad se activa para que la leptina que es anorexígena se suprima y se estimule la grelina que es orexígena lo que determina el aumento al estar alterado esto entonces durante la privación del sueño va a aumentar el apetito y va a haber una mayor menor como se llama va a haber un almacenamiento de dipósitos con la consiguiente reducción de energía la asociación entonces entre la falta de sueño y el sobrepeso y la obesidad también están abiertas a la posibilidad de una causalidad inversa por la cual la obesidad causa sueño como corto o interrumpido o ambos debido a problemas respiratorios la apneada de sueños durante la noche y el efecto de marcadores inflamatorios sobre la regulación del ritmo circadiano en el cerebro y viceversa la disminución de sueño a su vez aumenta el riesgo de obesidad la melatonina también influye en la secreción de leptina a partir de los adipocitos por ejemplo en largos periodos de vigilia nocturna la melatonina está en muy bajas concentraciones en sangre lo que provoca que se pierda el patrón de organización rítmica diaria del metabolismo como consecuencia de ello el cerebro deja de percibir saciedad y aumenta el apetito entonces lleva que se coma incluso fuera de horas y haya menos gasto de energía bueno también hay un aumento de hipertensión como causa de disminución del sueño en una revisión sistemática reciente metanálisis de 36 estudios que incluyeron más de un millón de participantes compararon el riesgo asociado con trastornos del sueño y diabetes versus el asociado con otros factores de riesgo tradicionales como son el sobrepeso los antecedentes familiares y la inactividad y la inactividad física y este análisis mostró que el riesgo de desarrollar diabetes en personas con con privación sostenida del sueño era comparable al atribuible a otros factores de riesgo bueno entonces cómo mantener un buen ritmo circadiano acá algunos consejos para ayudar a mantener una buena salud de nuestro ritmo circadiano realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria en lo posible por horas durante el día y evitarlas por lo menos 5 horas antes de acostarse reducir el tiempo de sedentarismo a menos de 10 horas por día pasar al menos 2 horas expuestos a luz natural no sol directo desconectarse de los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de ir a dormir no irse a dormir con pantallas computadores celulares cenar al menos 2 horas antes de irse a dormir cenar liviano evitar el consumo de cafeína teína bebidas cola alcohol y tabaco 2 o 3 horas previas acostarnos ya que esto también interfiere en el buen dormir desayunar todos los días aproximadamente a la misma hora mantener horarios regulares de almuerzo y cena acostarse antes de las 12 de la noche dormir mínimo 7 horas y los fines de semana tratar de mantener un horario de despertar y de comidas que no debería diferir a menos de 2 horas con respecto a los días de trabajo dormir con total oscuridad o un piloto con luz anaranjada si es necesario levantarse a la noche es útil realizar ejercicios de meditación o respiración consciente previo al sueño ya que mejora la respuesta a relajación y bueno si tienen hijos ayudarlos también a mejorar los hábitos de sueño que no estén tan expuestos en la noche a la computadora a los celulares que coman temprano que realicen actividad física durante el día para concluir entonces el insomnio es una manifestación más de un desarrollo mucho mayor de nuestro organismo como es la cronodisrupción esta puede llevar a patologías más severas como son el estrés oxidativo la inflamación y consecuentemente trastornos hormonales síndrome metabólico diabetes enfermedades neurodegenerativas y tumores dormir bien implica un sueño reparador acompañando de una sensación de bienestar y descanso para una adecuada higiene de sueño tan alterada por el confinamiento actual entonces debemos poner en marcha mecanismos sencillos como los que hablamos recién pero son efectivos para restablecer el ritmo sueño-vigilio el sueño junto con la nutrición la actividad física y una buena actitud y actividad mental forma parte de los cuatro pilares de la salud cuidando estos aspectos posiblemente entonces no vamos a conseguir evitar todas las enfermedades pero sí mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de dependencia durante los últimos años de vida muchas gracias bueno muchas gracias doctora Trondel doctora Giliberti doctora Sarli y gracias a todo el departamento del psico-neuro-inmuno-endocrinología como ya dije si hay algo que evidenció y reiteró la homeostasis y si hay alguna situación tan generalizada de estrés es esta pandemia así que me parece que un cierre de ciclo muy integrador no voy a comentar más sobre lo que ya han mencionado sí quiero agradecerles también a todos los departamentos a todos sus integrantes que han trabajado en forma honoraria para elaborar las recomendaciones y que lo han hecho eligiendo lo que consideraban que era mejor para llevar al conocimiento de mano de los expertos en las distintas áreas y así como ya mencioné en otros videos que estos tiempos de COVID la época de tanta incertidumbre y tanta desazón han puesto de manifiesto la inmensa fragilidad y la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario de nosotros como profesionales de nosotros como individuos esto que hizo este virus en esta sociedad de cómo se alteró todo también puso de manifiesto la solidaridad la empatía y la generosidad que ha sido un esfuerzo honorario de todos los integrantes como ya les dije de llevar las recomendaciones más ágiles más extensas dirigidas a pacientes y a profesionales pero para aportar con lo mejor de sí y que estuviera disponible en nuestro canal de YouTube así que me despido con un gran agradecimiento y nos encontramos el año que viene ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!